Silencio exige la lectura. Los libros que albergan la sabiduría de la humanidad aguardan a compartir sus contenidos en callada solemnidad. Y esa necesidad de quietud precisa de espacios, de ambientes idóneos para que la cultura se manifieste y difunda. El Complejo Cultural Ateneo pretende ser ese recinto. Remodelado con una inversión de más de 2 millones de soles, el que antes fue un descuidado escenario, hoy surge como alternativa para una ciudad que necesita no solo una biblioteca, sino un verdadero centro cultural. Tenemos un teatro con un aforo de 300 asientos. El Teatro Ateneo presenta una nueva infraestructura, está sumamente acondicionado con la última tecnología y está siendo utilizado por los teatristas que nos lo solicitan y así como eventos especiales, como es cine y otro tipo de conferencias. Y es que el cambio empezó en el año 2007, cuando la Municipalidad de Arequipa decidió refaccionar todo el Complejo Ateneo, interviniendo el antiguo teatro y construyendo nuevos espacios para la difusión de las artes. Ahí está, por ejemplo, el remozado Teatro Ateneo, que antes lucía desolado y sombrío, con desvencijadas butacas y un lúgubre escenario. Hoy se luce imponente, con 300 nuevas butacas y acabados de primera, donde ya se han efectuado una docena de performances teatrales. Pero no solo se ha remodelado, el Ateneo luce ahora nuevos ambientes, como el Anfiteatro Juvenil, donde se desarrollan talleres de formación o esta sala multiusos que todavía espera por un buen destino. Además, la antigua hemeroteca encontró un nuevo territorio en el segundo piso, donde los viejos periódicos que cuentan la historia reciente de Arequipa descansan aquí en espera de que los consulten. Ahí está, el primer número del diario Correo, publicado el 28 de enero de 1963, donde se veía un especial a los arequipeños ilustres de entonces, en una época donde no había celulares y los teléfonos solo tenían cuatro dígitos. O un ejemplar del diario El Pueblo, de 1989, donde se discutía sobre dónde debía sesionar el Tribunal Constitucional. Veinte años después, el pleito continúa. Pero sin duda el principal motor de este centro cultural es la biblioteca municipal, que también ha sufrido algunas transformaciones para mayor comodidad de los usuarios. Sus tesoros esperan a ser leídos. Este es el archivo de la Biblioteca Municipal de Arequipa. En estos anaqueles se guardan más de 50.000 títulos, algunas obras maestras de la literatura, tanto del Perú como del extranjero. Obras tan antiguas como libros que tienen incluso casi cuatro siglos. ¿Verdad, Naldi? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, este libro más antiguo de que nosotros tenemos en la biblioteca es este libro, es Extripación de la Idolatría del Perú. ¿De qué año es este libro? De 1621. ¿Cómo llegó el libro a la biblioteca? ¿Tienes idea? Bueno, ha sido donado, ¿no? Y este libro ya de muchos años ya lo tenemos, ¿no? Según hasta por su escritura, todo es diferente el libro. Lo más preciado que tenemos es en la biblioteca. Podemos ver claramente el tipo de escritura que tenía, que tenían hace cuatro siglos. Incluso no se dice Perú, sino Pirú. ¿Y lo consulta mucha gente este libro? Sí, generalmente vienen los historiadores de otros países. Es bien solicitado, por eso que lo tenemos en resguardo en la oficina. ¿No lo podemos sacar así? No, no se saca. Este está en sala de historiadores. Y así como este, son muchas más las joyas que se pueden encontrar aquí en la biblioteca municipal. Joyas como la lira arequipeña, el libro más antiguo hecho en la ciudad que se encuentra en la biblioteca, que contiene poesía de hace casi 200 años. Son libros únicos que los tenemos guardados en la oficina. ¿Es la única edición de este libro? Sí, es la única que tenemos. Hay otras, pero ya son editadas, pero ya actualizadas. Pero estos son los más preciados que tenemos. De la impresión original, la primera impresión. Claro, original, claro. Lo tenemos guardado. Que también se puede encontrar aquí en la biblioteca, un libro de 1889. Casi dos siglos que tienen estas hojas impresas y que se pueden apreciar aquí, en la biblioteca municipal de Arequipa. Entre todos estos libros, es importante conservarlos con el debido esmero, tanto por parte de bibliotecarios y usuarios, que muchas veces no tienen el menor reparo en mutilarlos, llevándose para siempre un pedazo de historia. Pero no solo los libros habitan aquí. Entre otras joyas, se encuentran las actas del Cabildo de Arequipa, con más de 450 años de historia y que da cuenta de los acuerdos que se tomaban en esta ciudad colonial, en época de virreyes y nobles. Ya en algo más reciente, también encontramos un ejemplar del año 1865 del diario La Bolsa, quizás el periódico más antiguo conservado en la ciudad. Y así, entre viejas historias que dan cuenta de la mujer más fértil del mundo o de los terremotos en Arequipa en 1958 y 1960, debemos abandonar el recinto, con la idea de volver algún día a zambullirnos entre los millones de millones de páginas que se conservan sobreviviendo a la humedad, los hongos impertinentes y las polillas. El Ateneo se ha levantado de su triste historia reciente. Depende de los arequipeños, que no se hunda nunca más. ¡Suscríbete al canal!